Con 37 votos a favor y 9 en contra y 0 abstenciones, este jueves en sesión plenaria los diputados locales aprobaron en lo general y en lo particular el presupuesto de egresos y la ley de ingresos del gobierno del estado para el ejercicio fiscal 2018 que asciende a los 113 mil 654 millones 552 mil 930 pesos, lo que representa un 11.4% de incremento con relación a este año que está por concluir. Del total del presupuesto, 103 mil 850 millones 155 mil 808 pesos provienen de recursos federales y 9 mil 804 millones 397 mil 122 pesos de recursos propios. El presupuesto para el próximo año no contempla incremento en la tasa de impuestos ni crea nuevos incluso. La tasa mensual por recargo de créditos fiscales baja del 2 al 1.5% con la finalidad de abatir la cartera vencida. Además, queda establecida la autorización al titular del Poder Ejecutivo de contraer un endeudamiento neto de hasta el 6% de los ingresos totales aprobados que se destinarán a cubrir necesidades a corto plazo como la insuficiencia de liquidez de carácter temporal. El dictamen que hoy nos ocupa se analiza de manera global y transversal. Responde sí y solo sí a la aún grave y complicada situación por la que atraviesa nuestra entidad y pone énfasis en dos temas, en el desarrollo social y retomar la viabilidad financiera. No podemos hacerlo sin rendición de cuentas, sin transparencia. Ediquemos el destino de estos recursos para que sepamos que verdaderamente existe el compromiso. No se rindió cuenta sobre el monto de recursos no utilizados en este año, que se quedaron sin vengar, sin pagar. Esa postura debió tener un apartado especial. Asimismo, para inversión pública se contemplan más de 3 mil millones de pesos en salud, más de 16 mil millones en educación, más de 45 mil millones de pesos. Al desarrollo social se destina una inversión superior a los 978 millones de pesos. También al Poder Legislativo se le asignaron 732 millones de pesos. Al Poder Judicial, 1.722 millones de pesos y a la Universidad Veracruzana, 2 mil 558 millones de pesos. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.